En el año 86, operadores en el reactor número 4 de Chernobyl en la antigua Unión Soviética hacían una prueba a baja potencia, cuando repentinamente ésta aumentó sin control. Dos estallidos se produjeron en el reactor a la 1 y 23 de la mañana. Se estima que liberaron al menos 50 toneladas de combustible nuclear en la atmósfera, el equivalente a 10 bombas de Hiroshima, y dejaron otras 70 toneladas esparcidas en los terrenos de la planta. Un pescador local fue testigo. Los operadores de la planta también descartaron la idea. Después del estallido, reportaron a Moscú que el reactor seguía estando intacto, aunque el edificio estaba en llamas. Los bomberos convocados para la extinción no tenían idea de que el fuego fuera altamente radiactivo. Para cuando se dieron cuenta, ya varios de ellos habían recibido dosis letales de radiación. Muchos otros habían recibido dosis suficientemente serias como para ser hospitalizados. ¿Qué es un explosión? ¿Qué significa un avión? Todos sabíamos qué explosiones, accidentes, significaban. También, sabíamos las consecuencias. Nosotros educamos a la gente. Leemos libros, veamos filmes. Sabíamos sobre Hiroshima y Nagasaki. Sabíamos que ya teníamos recibido una gran cantidad de radiación. Ahora, solo nos preocupamos sobre nuestras familias. Muchas de esas familias vivían en Pripyat, el pueblo más cercano a la planta. Sabían acerca del estallido, pero debido a que los funcionarios en Chernobyl aparentemente juzgaron equivocadamente la seriedad del accidente, nadie dio órdenes de evacuación. Todo era común en la ciudad, como si nada hubiera sucedido. Los niños estaban caminando, los barrios estaban abiertos y haciendo negocio. Pero el fuego estaba engrado. Finalmente, 36 horas después del estallido, llegaron autobuses para comenzar a evacuar a más de 100.000 personas de una zona de exclusión de 29 kilómetros alrededor del reactor averiado. Fuera de Chernobyl, muy pocas personas sabían del accidente, hasta dos días después, cuando fueron descubiertas señales de problemas en Escandinavia. La radiación aumentada fue primero detectada en este planta de poder nuclear norte de Stockholm. 600 trabajadores fueron evacuados, después de que uno de ellos cerraba un alarme, mientras pasaban a través de un registro de radiación. Oficiales pensaban que había un leak aquí, pero una investigación reveló que la planta estaba limpia. Pienso, hay reportes de niveles más elevados de radiación durante la Escandinavia. Ese mismo día, Moscú finalmente reportó el accidente. El anuncio fue terse, no emocionante, y llegó 25 minutos a la hora de la soviética de las noticias. Un accidente en la planta de Chernobyl de Atomica, dijo el lector de la noticia. Un reactor de atomica ha sido desmbrado, y luego, ominoso, el statement continuó, ayuda a los afectados. Chernobyl es una serie de cuatro reactores nucleares, unos 80 miles northe de la capital de Kiev, una región urbanizada, que creo, populada por dos y medio millones de personas. Moscú mantuvo el hermetismo acerca de los detalles del accidente, y reportó únicamente que dos personas habían muerto, y 197 estaban heridas. Estas cifras aumentarían mientras las tripulaciones de los helicópteros del ejército luchaban desesperadamente por extinguir el fuego, que continuaba ardiendo. Los soviéticos confirmaron que están usando helicópteros para, en efecto, bombaron la zona con lead, sand, y el elemento boron, tratando de poner el fuego, absorber neutrones, y al menos lentamente la spread de radioactividad. Los reservorios de agua en la zona han sido, Moscú ahora confirma, contaminados. Para ese entonces, lo que las autoridades estadounidenses sabían sobre el accidente provenía de declaraciones oficiales soviéticas y de las fotografías de satélites. Pasaron casi cuatro meses antes de que los soviéticos emitieran un reporte sobre lo que había sucedido. According to the report, the chief cause of the accident, a series of human errors, and one critical, mechanical, malfunction. The report says the accident was 24 hours in the making, and began with the routine shutdown of the reactor. An experiment on the reactor's turbine generator during the shutdown, led operators to turn off both the plant's emergency cooling system, and the emergency shutdown system. With those two systems down, the reactor inexplicably began to heat up. Operators who belatedly realized the trouble then tried the main shutdown system, the insertion of control rods into the reactor core. But at that critical point, only one-fourth of the rods went into place. After that, came the explosion. La precipitación radiactiva resultante del estallido se expandió por toda Europa en cuestión de días. I'm afraid. I'm worried about it. They should tell us what we can do. Many West German officials have tried, perhaps too many. In Bavaria, officials warned that windows should be kept closed. In Hesse State, parents were advised to be sure children showered after being out of doors. And in a half-dozen German states, fresh milk has been temporarily withdrawn from the market. In Italy, leafy vegetables are no longer on sale. Radiation levels were lower here, but authorities more cautious. Farmers dumped loads of lettuce after the Department of Health in Rome issued a blanket ban on its sale. La ansiedad por la precipitación radiactiva era particularmente aguda en Europa Oriental. Barbara Lippiet, seven months pregnant and terrified. I'm afraid to go to hospital and to burn the baby. What will be this child? Meanwhile, she has to feed the three-year-old. Mrs. Lippietz and millions of other Polish mothers are reluctant to give their kids milk or put a salad on the table. And they wonder whether the meat they're lucky enough to find at the butcher's is really safe. Powdered milk is available on a ration card, but only for youngsters under a year. One woman was close to tears when the grocer told her she couldn't have any. Her boy is 13 months old. A very slight increase in radioactivity, barely above normal, was detected high in the air over Alaska last weekend. As the cloud was blown over the lower 48, scientists began around the clock sampling of air, water and milk. First results, California, no detectable increase in radiation. Oregon, slightly above normal. Washington State, a bear trace. I gave a quick scan on the water and it was minimal. In my opinion, at least there is no danger from the accident in Russia, at least not in terms of radioactivity in the United States. Luego de que los expertos rastrearan a la precipitación radiactiva por todo el país, la preocupación del público en Estados Unidos pareció menguar. Esto no era así en Chernobyl, donde continuaban los esfuerzos para sellar el reactor destruido. It now appears that under tons of sand, lead and boron, the Chernobyl nuclear plant is still smoldering, nearly two weeks after it exploded. Scientists now say they're working under the reactor, apparently to prevent the radioactive core from plunging down to groundwater. Mientras un grupo de obreros abría un túnel debajo del reactor, otros arriesgaban sus vidas en la superficie tratando de limpiar los restos radiactivos. Los científicos temían que los equipos pesados pudieran hacer colapsar el techo del reactor, así que el trabajo debía ser hecho a mano. Trabajen rápido. Uno carga y dos se llevan los escombros. La antigua Unión Soviética admitió la muerte de 31 personas en Chernobyl, pero médicos rusos expertos dijeron que el total podía llegar a las ocho mil. El número de personas evacuadas como resultado del accidente eventualmente llegó a las cuatrocientas mil. Al no poder remover el combustible del reactor dañado, el cual se mantendría radiactivo durante cientos de miles de años, los ingenieros soviéticos decidieron encerrarlo en un sarcófago gigante. Los ingenieros soviéticos diseñaron la estructura más simple y pequeña que pudieron para minimizar la cantidad de tiempo que los obreros estarían expuestos a la radiación. El trabajo tardó cuatro meses. Muchos de ellos, según expertos médicos soviéticos, desarrollaron problemas de salud que iban desde la fatiga crónica hasta desórdenes sexuales y reproductivos. Cuatro años después de que el trabajo fuera terminado, el programa 60 minutos de la cadena CBS visitó el lugar del desastre. El programa 60 minutos de la cadena CBS visitó el proyecto de Perono. Hoy, Pibeot es un local de gistoso nuclear. El único signo de la vida es la música, empujada continuamente para mantener las cruces de descontamination que tienen que estar aquí de ahí no devolverse. Sin embargo, algunas de las peores áreas de contaminación no estaban en Chernobyl Sino a cientos de kilómetros de distancia en la República de Bielorrusia Donde la tercera parte de la tierra fue contaminada Y la quinta parte de ella quedó inutilizable para siempre En Brogan, toda la comida debe ser enviado en diario de otras partes del país Incluso las crates de leche carryan los cerdos certificados Diciendo su origen y su date de procesamiento La comida creada localmente es demasiado radioactiva para las personas que vivan aquí consumen todos los días Es demasiado valioso para saccharlo Así que se encarga a otras partes de la Unión Soviética En la teoría de que si algunas personas comienzan la comida radioactiva ocasionalmente, no les va a hurtar El mayor impacto será en la próxima generación Y en generaciones aún no nacidas El qué tan serio sería ese impacto fue material de debate científico La mayor parte de la evidencia era anecdótica Hidden in this otherwise idyllic setting Is an almost forgotten legacy of a modern nightmare Victims of the Chernobyl nuclear disaster All the children here were born with genetic defects and physical deformities And were abandoned by their parents Three-year-old Olya Krasovska will never walk Her legs are only a few inches long Maya Nikolevna has worked here for 30 years Her records show it was never like this before Chernobyl blew up All of these children because of Chernobyl? In Belarus, thyroid cancer is running rampant in young children The rate of thyroid cancer is roughly 100 times what you would expect from spontaneous thyroid cancer Cancer that is not caused by any specifically known cause Con respecto al reactor número 4 de Chernobyl Continuó emitiendo niveles de radiación 100 veces por encima de lo normal Y el sarcófago que lo rodeaba se deterioraba lentamente Because the sarcophagus was built in such a hurry And mostly by remote control It has started to crumble It's riddled with holes, some big enough to drive a truck through Wind whips through the building And rain is collected in radioactive pools at the bottom of the reactor Supporting beams are cracked and skewed And the stability of the roof is uncertain at best The Ukrainian environmental minister has said one big snowstorm And the whole thing could come tumbling down Sending 10 tons of radioactive dust that's now trapped inside the sarcophagus Billowing across the countryside Estados Unidos y otros países de Occidente han recaudado casi mil millones de dólares Para ayudar a costear los gastos de construcción de otro sarcófago Alrededor del reactor dañado A cambio le pidieron a Ucrania que desconectara otro reactor idéntico Que aún opera en Chernobyl Música 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 Música